Bueno, la voz que todos queremos escuchar, la voz que está ahí gravitando desde hace ya algunas horas, que es la de Margaret Keenan, la primera... Maggie. Maggie, vamos a decirle Maggie. Nunca se imaginó ella que iba a ser un personaje no solamente público en el Reino Unido, sino también a nivel mundial. Una de las primeras personas en recibir en Occidente la vacuna contra el COVID-19. Ahí está. La enfermera, si no me equivoco, era de Filipinas. Es de Filipinas. Y esto también dice mucho, ¿no? De los sistemas de salud en el mundo. Incluso cuando Boris Johnson estuvo internado, quienes le salvaron la vida también habían sido profesionales de la salud inmigrantes. Bueno, muy emocionado hoy también habló Boris Johnson. Pero vamos a escucharla a Maggie, a ver cómo se sintió. Bueno, es ánimo, ánimo porque ya llegó la vacuna. Buena remera, aparte navideña, venía Maggie, ¿eh? Sí, bueno, todo, todo. Estaba a tono con el clima, con el clima de diciembre. Estamos súper felices, digámoslo, porque, digo, está lejos la vacuna todavía, pero ya va a llegar. ¿Está un poco más cerca de quién? Bueno, de la persona con la cual vamos a hablar ahora, que es sociólogo, que se llama Dan Osarow. Dan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches allí. Muy buenas, muy buenas noches, Julián. Bueno, un gusto saludarte. A ver, ¿cómo impactó la noticia en la sociedad londinense, en el Reino Unido? ¿Están los ojos del mundo en este momento posados precisamente sobre ese lugar? Y, bueno, hoy se conoce acá como el Día V, ¿no? El Día V, porque V de vacuna, pero también hace eco en el famoso Día V, ¿no? Fue cuando se declaró la paz durante la Seguridad Mundial en 1944. Entonces, ustedes pueden imaginar lo importante que es este gran día para nosotros acá en el Reino Unido, ¿no? Dan, ¿cómo estás? Luli te saluda. Recuerdo que hablábamos hace unos meses. Hoy estoy recordando con todos los que hablamos. Estoy nostálgica. Estás nostálgica. Estoy nostálgica, Dan. Estoy recordando cosas. Y vos nos hablabas de que tenías un bebé recién nacido, si no me equivoco, un hijito que había nacido. ¿Cómo es la vida familiar en este contexto, con esta segunda ola? Y si tu pareja o si vos, por ser padres de un niño, también tienen algún tipo de prioridad al momento de recibir la vacuna. Bueno, como muchas familias, ¿no? Es difícil. Y nada, por tener dos hijos. Tengo un hijo de cuatro años y otro del bebé que, bueno, quizás vas a conocer algún día. Y nada, es difícil. Pero según el calendario de vacunación previsto, no hay ninguna prioridad para niños y niños. Dicen que van a comenzar, ¿no? Con la gente mayor, de 90 años para arriba, como Maggie, que vieron ahí. Y también el segundo señor que tuvo la vacuna, no sé si ustedes saben cómo se llama. William Shakespeare, sí. Sí, sí. Lo eligieron a propósito, Dan. Me parece que sí. No, pero incluso en la lista de prioridades son la gente con condiciones de salud sobre la gente, la gente que trabaja en el sector de atención social, en el sistema médico. Pero no, por ahora los niños y las familias están con baja prioridad y no esperamos tener la vacuna hasta, dicen, hasta después de marzo del año que viene. Sí, claro. Dan, ¿qué tal? Gabriel Michi. Antes que nada, una aclaración. El día V, como dice él, es día B corta, en realidad, para nosotros, porque nosotros decimos distintos, que es justamente por el día de la vacunación y el día de la B de la paz, digamos, ¿no? Declaración de la paz. Pero lo que quería preguntarte, Dan, es porque mucha expectativa había en torno a la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Incluso porque ahí estaba la Universidad de Oxford detrás. ¿Qué expectativa tienen ustedes hoy, digo, teniendo en cuenta las idas y vueltas que hubo con esa vacuna? Bueno, dicen, a ver, dicen que están esperando la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Y dicen que dentro de las próximas dos semanas va a ser aprobado por el regulador médico. Pero por ahora estamos con lo de Pfizer y es interesante porque en la sociedad británica hay una mezcla de esperanza por un lado y cinesismo y escepticismo por el otro. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Bueno, claramente, como estamos, la gran mayoría de población está muy aliviado, que por fin podemos ver una luz al final del túnel con esta vacuna. Estamos cansados, estamos como allá, me imagino, ya perdimos más de 60.000 personas. Desde marzo estamos viviendo con cuarentena, con muchas restricciones en la vida. Y nada, da ánimo pensar que estamos llegando al final. Incluso los voy a mostrar el primer plano de uno de los diarios hoy, de Deli Mira, ¿no? Sí. Y tu lado dice, la contraataque empieza, ¿no? Entonces, y muestra las caras de médicos, de enfermeros, enfermeras, el señor de 99 años que dio vueltas en su jardín para recaudar plata. Entonces, grandes sectores de la sociedad están muy entusiasmados. Pero por otro lado, hay escepticismo. Hay un crecimiento, un movimiento antivacunas, que no confía en el consejo médico, no confía en los médicos, lo que los políticos nos dicen tampoco. Creen que, bueno, tiene que ver con teorías conspirativas. Pero también hay algunos que simplemente tienen miedo de tener una vacuna porque creen que por todo el apuro de probarlo, no va a ser seguro. Por más de que todas las comunidades médicas dicen que va a estar todo bien. Sí, pasa en todas partes del mundo y también allí seguramente en el Reino Unido. Dan, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Ha sido muy amable. No, de nada. Un fuerte abrazo. Y último día de este fin de semana extra, extra largo en la ciudad de Mar del Plata. Allí vamos a ir y ya veo que hay un día de sol, Samuel. Ya veo que, la verdad que mejor imposible para los turistas. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Aquí estamos, sí, trabajando desde temprano aquí en la playa Las Toscas de Mar del Plata. Ahora, lamentablemente, el viento se ha tornado como el protagonista de la tarde y está barriendo de a poquito de la playa. Le va dando la palmadita en la espalda a los turistas que se van retirando ya de Mar del Plata. Nos informaban que había... Gracias.